Tiene la palabra la señora Valido García. Señorías, presidentes, ministras, cuando se aprueban medidas que ayudan a la gente, que ayudan a las familias a responder a sus necesidades diarias, cuando se aprueban medidas que ayudan a mejorar la vida también de los trabajadores públicos, hablamos de política útil. Pero si además se aprueban medidas que responden a los compromisos adquiridos, y hablo de la isla de La Palma, ganamos encima una enorme credibilidad. Cuando firmamos el acuerdo de investidura con usted misma, señora Montero, recordará que ese documento tenía un amplio capítulo dedicado a La Palma. Eran muchas las cosas que pedíamos que se prorrogaran, que se mantuvieran, que usted ha citado en detalle y yo no voy a repetir, y que La Palma va a necesitar más tiempo. Ministra, hoy estamos muy satisfechos del cumplimiento de todo lo que pedimos, porque La Palma sigue afectada, va a seguir afectada un tiempo, no se reconstruye fácilmente lo que allí ocurrió y que usted conoce, y porque la economía, la memoria, los hogares de tantísimos palmeros no se reconstruyen tan rápido. Tenemos que seguirles ayudando, por eso espero que en el 25 podamos de nuevo cumplir con el compromiso que firmamos. Sin duda es una buena noticia, y a nosotros nos llena de satisfacción ver que lo que firmamos ve la luz y se cumple a medida que vamos aprobando decretos y acuerdos en Consejo de Ministros que responden a lo que los palmeros y las palmeras esperan. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Reco Cándenic. Gracias.